Ah, bueno, carajo esto, ¿no? Ah, bueno, carajo. Ah, bueno, carajo esto, ¿no? Ah, bueno, carajo esto, ¿no? Ah, bueno, carajo esto, ¿no? Vale, ya tengo Prosperity. Ah, bueno, carajo esto, ¿no? 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 vale y para conseguir el bueno y a tomar por culo ya tengo esto y a tomar por culo ya ¡Gracias! 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 ¿Ves? Este va a ser el más sencillo pero el que más va a tardar de esperar Porque son 20 millones Podría ir cambiándolo todo poco a poco Podría hacerlo Pero es que ya que estoy, lo hacemos todo de una y a tomar por culo, ¿sabes? Para tener que evitar... Tanta movilización de cables y mierdas así, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Ah Ba-da-ba-ba ¡Suscríbete al canal! 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 Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este. Yo que se, te pongo el ejemplo de este.